Se ha cumplido exactamente un año de que los adultos mayores del municipio de Irapuato retomaran el corazón de la ciudad para llevar a cabo el tradicional Jueves de Danzón. Y es que después de dos años de confinamiento por la pandemia de la COVID-19, no habían podido salir a disfrutar de la música y su ritmo. Los Jueves de Danzón ahora son organizados por el Instituto Municipal de Arte y Recreación. Pero se dice que en el año 2000, un joven de nombre Santos fue el que dio inicio con todo junto con su grupo Sansón y sus filisteos. Desde entonces se convirtió en una tradición semanal que de inmediato cautivó a los irapuatenses. Hay parejas que desde hace más de 20 años llegan a la Plaza del Artista en el centro de la ciudad para bailar al son del cha-cha-cha, danzón, cumbia, huaracha, entre otros géneros. Con imágenes de María Gutiérrez para TV Libertad, Emanuel Menán.